Hoy empezó el operativo frío, que es un esfuerzo que hace toda la ciudad, el gobierno de la ciudad, para ayudar a la gente que está en la calle. Sobre todo estos días de mucho frío, donde tenemos casi 2.000 plazas en los paradores de la ciudad. Tenemos la línea 108 del VAP, cualquiera puede llamar. Y mandamos a los asistentes sociales, donde intentamos convencer a la gente que venga a los paradores. En el caso de que alguno no quiera venir, le damos una frazada caliente, un café, un mate, una comida caliente para que pueda pasar la noche. Yo acompaño muchas noches a la gente del operativo frío, la verdad que hace un trabajo de enorme solidaridad.